hola qué tal amigos les tengo una pregunta no se han puesto a pensar sobre los animales que podrían extinguirse porque yo sí y este es el propósito de este canal sobre los animales que podrían extinguirse es sólo ponerse a pensar sobre aquellos animales que podrían desaparecer en la actualidad según la unión internacional de la conservación de la naturaleza se han extinguido más de 834 especies de animales así que en estos días estaremos subiendo vídeos acerca de este tema y me ayudaría si se suscribieran y dejaran su like y recuerden